Muchísimas gracias por la invitación al profesor Montojo en esa jornada sobre la mujer y en concreto la mujer en América, a la Universidad Francisco de Vitoria por poder hallarme aquí, dirigirme a ustedes y además aprender de mis compañeras y de mi compañero. Bueno, ya les han comentado que mi especialidad es el derecho mercantil, que es una parte especial del derecho civil, del derecho privado, del derecho padre, del derecho general, con lo cual cada acto que hacemos desde que nacemos hasta el último momento de nuestra vida va a estar regulado por el derecho civil. Además, la mujer por supuesto ha sido un tema muy importante en el debate de las leyes desde nuestro primer código civil del año 1889 y seguimos todavía en ello. Y además, bueno, como ya se ha dicho el profesor Montojo, soy la presidenta de la Comisión Mujer y Ciencia, Mujer de Igualdad de mi centro, con lo cual, bueno, la mujer es mi tema de trabajo preferido, ¿no? Podríamos decir. Tengo muy poco tiempo, apenas 15 minutos para explicarles a ustedes todo. Han tenido la visión desde América, yo les voy a dar la visión de lo que ocurre en, lo que está ocurriendo en España a la vez que se está produciendo los hechos históricos de que vive la mujer en América, se están produciendo de la mano a lo que ocurre en España. Y ya les advierto algo muy llamativo, gracias que tengo una faringitis, gracias, algo muy llamativo. Y es que desde el comienzo de la presencia española en América, rápidamente va a tener que cambiar el estatuto de la mujer en América respecto de lo que ocurre en España. Nos vamos a encontrar con que la mujer en América va a tener una emancipación que no va a conocer en España hasta, bueno, si me pongo muy estricta, hasta el año, bueno, hasta el periodo de la República, la Segunda República, hasta el año 1975, que España, en España la mujer dependía permanentemente para cualquier acto jurídico de lo que se llama la licencia marital y si no estaba casada del padre o del hermano mayor. Por tanto, subrayar esto, la mujer en América tiene un estatuto de emancipación que no tiene nada que ver, desde el año, como digo, desde el siglo XVI, no tiene nada que ver a lo que ocurre en España. Por lo tanto, la idea, o dotamos a la mujer en América de autonomía para gobernarse, para gobernar la hacienda, para el cuidado de los hijos, o nos quedamos con una población estéril y solamente masculina. Muy rápidamente, mire, le sitúo a ustedes en España en el año 1889. Se promulga nuestro primer código civil y este código civil es una copia del código, una inspiración, digamos, muy importante del código civil francés, del código napoleónico, del año 1804, como ocurre en el resto del mundo, del mundo conocido, de Europa sobre todo. Napoleón ha conquistado Europa y llega la idea nacionalista, la filosofía racionalista es un ordenamiento común para toda una nación, una nación y de ahí el nacimiento de los estados. Entonces, la unificación jurídica es muy importante. ¿Cómo es la mujer en nuestro código civil en 1889? Pues como en el código civil francés. Una sociedad patriarcal, la sumisión y la obediencia de la mujer al marido o al padre o al hermano mayor es la regla natural y además una clara división del trabajo en función del sexo. No puedo detener de manera que vamos a ver cómo, qué ocurre en nuestro código civil hasta las puertas del día de hoy. Tenemos unas reformas preconstitucionales y unas reformas constitucionales. La primera reforma preconstitucional es del año 1958 y se consagra en ese momento la libertad para contraer matrimonio, 1958 en España, cosa que no ocurría, por ejemplo, en América. Y además la mujer consigue liberarse de ciertas limitaciones en su capacidad de obrar. No tienen, por ejemplo, la patria potestad de los hijos, que corresponde solamente al varón. La mujer no puede ser testigo en testamentos. Y toda la administración de los bienes gananciales, en caso de que el matrimonio sea en bienes gananciales corresponde al varón. Inmediatamente antes de la promulgación de nuestra Constitución hay una reforma muy importante que es importantísima, la del 2 de mayo de 1975. Se reforma el Código Civil y el Código de Comercio. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el periodo, como digo, insisto, a Segunda República, que fue prácticamente un apunte de lo que pudo haber sido y no fue, en España la mujer en este momento puede administrar sus bienes, puede ser empresaria y se le reconoce una igualdad respecto del hombre, no plena desde luego, pero por ejemplo puede ser albacea, puede ser, puede aceptar herencias, puede hacer actividades mercantiles y comerciales y además la mujer puede ser tutora. Aún no llega la posibilidad de que la mujer tenga la patria potestad de los hijos, solamente la tiene el padre. Por ustedes habrán oído tantas veces, han también visto recreado en películas, que una mujer si abandonaba el marido, pues marchaba sola y no podía tener, no podía volver quizá a ver nunca más a sus hijos. Si el marido y padre lo impedía, no. Y sigue existiendo la desigualdad en materia de la, en materia de la administración de los bienes gananciales. Llegamos a nuestra Constitución de, como saben ustedes, 6 de diciembre de 1978 y se producen dos leyes muy importantes. Una ley de 13 de mayo y de 1981 y otra de 7 de julio de 1981. En ella se modifica la afiliación en materia de derecho civil y esto es importantísimo. Desaparece la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos. Ya no va a aparecer la figura del bastardo jurídicamente. De manera que los hijos son siempre legítimos porque nacen de un hombre y de una mujer, al margen de que el hombre y la mujer hayan o no contraído el matrimonio, incluso se han producido fuera del matrimonio. Esto supone un gran cambio para la atención del primer derecho que tiene una persona constitucional, que es la afiliación. El saber quién es, de dónde viene y poder ejercer los derechos que le corresponden. La tutela de ese niño que nace al margen de las circunstancias de sus progenitores, circunstancias de estado civil o convicciones religiosas o no. El marido ya no tiene la patria potestad de los hijos, ya se comparte, también tiene la administración de los bienes, también se comparte y se sientan las bases en el año 1981 para poder solventar las crisis matrimoniales, incluso con la separación o divorcio. Dos artículos muy importantes a este respecto, si los que no habría sido nada posible. El artículo 14 de nuestra Constitución, que tantas veces hay que recordar a diario, y es que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, nacimiento, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. El artículo 32, también de la Constitución, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a vivir con plena igualdad jurídica. ¿Qué nos preocupa posteriormente? El trabajo doméstico. Vale, estamos igualados, la mujer se puede ya ejercer por el artículo 38 de la Constitución española, ya tiene el ejercicio de la libre empresa, puede ser empresaria, puede elegir profesión, puede elegir oficio, que en el 16, insisto, en América la mujer administraba sus bienes y elegía profesión y oficio. El profesor Montojo, que su tesis es maravillosa, ¿verdad? Y bueno, que como no, la doctora Navarro nos dicen que la mujer podía ejercer, podía ser profesora, podía practicar labores de medicina, no sé si con titulación o no, podía ser administradora, podía ser directora de una escuela y desde luego podía administrar importantes haciendas. Esto no ocurre aquí. Por eso, ojo, cuando se habla a veces del atraso en América, en algunas materias, por ejemplo, en materia legislativa, en materia de hechos sociales, están más avanzados que nosotros y han regulado en la Constitución derechos que todavía nosotros estamos discutiendo. Bueno, como digo, nos situamos, la mujer se incorpora al mundo del trabajo y hay una reforma muy importante y es que se dice, el trabajo remunerado será computado a efectos de compartir las cargas el hombre y la mujer. De manera que el trabajo de la mujer jurídicamente es reconocido y la mujer va a poder hacer uso de ese trabajo para compartir, como digo, las cargas. Para el dato, bueno, yo que soy jurista y me gustan mucho las normas, es el artículo 1438 del Código Civil. Y avanzo y avanzo, como ven ustedes, nos podemos situar en, bueno, en los costes laborales. Quiero hacer advertencia, ¿qué tal voy de tiempo? El profesor Montojo me llama la atención y hay que siempre hacer caso al que dirige la mesa. Bueno, solamente quiero decirles para concluir que estamos en la conciliación familiar, la conciliación no debe entenderse como el que la creo yo, que la mujer se dispone, se le permite conciliar en el trabajo para que pueda ocuparse de sus hijos. Los hijos son un hecho natural, es un hecho biológico indiscutible. La mujer debe poder decidir libremente si quiere tener hijos y debe tener el derecho garantizado por el Estado para poder cuidarlos, para poder atenderlos. Y la conciliación debe entenderse como cooperación del hombre y la mujer para esos hijos que han querido tener y deben, y así lo exige el Código Civil, además de cuestiones morales o religiosas, es por norma, deben cuidar a sus hijos, deben atenderlos y la sociedad y el Estado debe poder facilitarles que la conciliación no sea prácticamente, sea un estado de shock permanente porque no se puede atender a los hijos. Las mujeres están entrando en los consejos de administración de las sociedades cada vez más. Estamos a la espera de una directiva comunitaria que no se aprueba definitivamente con el veto, curiosamente, de los cinco países más importantes, a la cabeza Reino Unido y además, curiosamente, el voto contrario fue de las mujeres que eran las representantes. Bueno, no está aquí nuestra embajadora, la embajadora mexicana en España, pero bueno, en honor a la mujer en América, en honor a los presidentes, a ella misma, quiero terminar con una frase muy bonita de Rosario Castellanos, que es una primera feminista en tiempos modernos mexicana, que dice no te acerques a mí, hombre, ¿qué haces al mando de todo? Déjame, déjame vivir, no es preciso que me mates, yo soy de las que puedo morir sola. Muchísimas gracias.